Hoy voy a estar jugando Warzone 2 con uno de los controles que nunca pensé que iba a utilizar en mi vida Un control de Super Nintendo El único cambio es que bueno, tiene sticks, ¿no? Porque si no, no podría jugar ni apuntar Pero mira este control, bro Quiero que lo vea ahí, ¿verdad? Voy a jugar Warzone con esto Y voy a jugar bien con este control en Warzone Y para que vean que no estoy bromeando Mi bro aquí, te lo voy a mostrar, ¿verdad? Le voy a dar L1 Apunté A Apunté Me muevo Disparo No funciona para nada mal Tiene cero delay O sea, hey, cero Mira, cuico paso, cuico paso Cuico paso Voy a jugar como si no hubiese un mañana con este control Es uno de los controles más raros Pero que más fácil creo que van a ser de utilizar Porque he jugado con un control de Wii He jugado con un volante He jugado con, no sé qué Cuatro mil cosas más he jugado Pero en Warzone 2 No lo he hecho mucho Porque Ajá, es Warzone 2, bro O sea, cualquier cosa Pero encontré este control Y me entraron ganas de jugar Así que van a tener esta cámara En la cual de vez en cuando Cuando haya una jugadita buena o lo que sea El editor la voy a poner Para que sepas que Sí, estoy usando otra vez ese control Para que veáis más o menos cómo se mueva y demás No lo voy a poner siempre Porque si no se ve feo Y dos cámaras Y me veis siempre el nepe Y como que no Como que no Y ahí lo mejor de todo Le puedo poner como si fuese literalmente mi control Control fix y todo Así que este es el control final Con literalmente los control fix Esto es lo de siempre X cuadrado, triángulo, círculo L1, R1 No tiene palancas atrás Como podéis observar Eso sí, el control tiene nalgas No sé por qué Y los sticks De chile O sea, el retroceso sí me cuesta un poquito Porque es retroceso y tal Y no estoy acostumbrado al stick como tal Pero qué hablay Lo que pasa es que tampoco lo quiero mover mucho Porque siento que tiene mucha sensibilidad Cuando en verdad no tiene tanta como yo creo Un aviso de todo esto Sale A para iniciar Yo no sé qué control se supone que está emulando Pero bueno Vamos a ver si puedo ganar una partida de revir con este control Va a ser increíble Ok, vámonos Partida normal de revir, bro Aquí no pasa nada Vamos a jugar de chill como siempre Snipe paso Tirito You know Dios mío, ya va Primera kill Es que no va a ser para nada difícil Pero lo voy a disfrutar demasiado Pero pareciera que Te lo juro que estoy usando este control Te lo juro Podí velo Podí velo Podí velo Podí velo Ahorita mismo está la cámara puesta Estoy usando este control Triángulo, triángulo Me muevo Agarro caja Y fue súper fácil de configurar Literal, lo conecté Y ya está Loco, pero eso sí El no tener palanca Sí Sí me duele Sí me duele Tiro esto Este también está abajo Vení Claro que sí Claro que sí Viene picado Imposible Viene picado Y lo que te acabo de hacer Besita Loco y yo Haciendo triángulo Tira algo loco Esto tiene que ser Una de las cosas Más surrealistas Que el chillete de canal Literal El control de Wii Ok bro Troleito El volante Por Dios Pero esta O sea Y creo que Playstation Va a sacar un control De accesibilidad Si no me equivoco Y así es más o menos Como se ve Bro Este video llega a 30 mil likes Ponele Por decir Y cuando salga ese control Yo juego Warzone Con ese control Y hey No hay excusa Mi compadre Yo estoy usando Este control Y yo nunca lo he usado Y míralo ¡Míralo! Y estoy jugando bien No vengáis Con que tú Con que no No sabes jugar Porque está Jáete la boca Mira como controla el retroceso Con la Hemlock Con este control Es increíble El Kronos integrado Tiene este control Esta va a SP Y esta es sniper Un UAV Y no Sabéis que Vamos a comprar La MP5 Mi compadre El que más paciencia tiene Qué casualidad de la vida Eso sí Mañana Voy a hacer algo Incluso más loco Y con un control El triple de random Porque mañana Vuelve Mi chat Controla Warzone Que si no sabes qué es Te pongo dos clips Que te lo resumen facilito Como por ejemplo Canjeo lo de quedarme quieto Pana no te mováis Pana no te mováis No te lo puedo creer Pana no te mováis Y si viste que ahí Me decían qué hacer Pero ahora Literalmente Vas a poder controlar Mi juego Escribes Derecha en el chat Y el jugador Se va a mover a la derecha Dentro del juego Yo no lo muevo Se mueve solo El chat Lo controla Y va a ser mañana En directo en mi Twitch A la 1pm hora central de México Así que mi pana Vas a poder controlar mi juego A través del chat de Twitch Loco Y me encanta que Los botoncitos Se sienten Naturales Porque así es el control En verdad O sea las flechitas de aquí O sea navegar por la tienda Increíble Vámonos por cierto Vámonos Pazuki Todo el mundo debe estar ahí No Muy poquita sensibilidad Muy poquita sensibilidad Pero casi lo sigo Viste Nice Ay papá Vení Me va a matar Rápido Rápido Loco Bueno si es real ¿Quién estaba aquí? ¿Quién estaba aquí? Mi compadre Me la tiro Falta otro Yo me llegaba a hacer esa kill Ay Dios mío Me iba Me iba Me iba No creo que me agarre por aquí Loco Quiero dar un inaipazo Por favor La idea es ganar la partida Yo tengo 3 kills Quedan 18 personas Y otro problema Lo vi ¿Qué? ¿Esta persona Hacia dónde se fue? Es Houdini No entiendo Chicos Qué rico Pero qué rico Sí Tengo miedo De salir de la casa ¿Qué pasa? No Imposible Yo no me voy a quedar ahí Me voy a pushar Tengo miedo ¿Cómo te acabo de matar? No pueden conmigo O sea Perdón Pero son mis hijos No Loco Lo sabía Lo sabía Lo sabía Escuché que me saltó Y yo dije Dios mío ¿Dónde está? Ey pero tampoco Tampoco Me podéis pedir Mucho bro Top que 7 Top que 7 Si está bien No me piqué No me piqué Imposible ¿Cómo no me vio Ese señor? El tipo estaba quieto Pero no importa Papá Se va a revivir No te va a pushar Enemigo Enemigo entrando Enemigo entrando en el área Dios mío A nada Hubiese tenido balas Y me lo hacía Qué bien Qué bien Ya vas Quédate quieto No Lo mataron Ayú Está arriba 100% está arriba No tenía Nada de vida Este man Lo mataron Me llegó otro Muy rápido Y no tenía Arrojadizo Era imposible Lo que no di El snipeazo Tampoco Me llegaban 10 segundos antes Y revivía Fácilmente Estuvo interesante El experimento Con el compadre Estuvo interesante Creo que hay más Controles de estos En verdad A lo mejor Hay uno sin sticks Pero imagínate Controlar la mira Con las crucetas Estamos hablando Así que bueno Les recuerdo de mañana Mi chat controla Warzone En directo de mi canal De Twitch Ahora sí Mi pana Jugay mucho Dios te bendiga Suscríbete al canal Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós